Primer momento para hablar de arte y literatura, allá se encuentra con nosotros Elindrix para ofrecernos más detalles. Buenos días, Elind. Buenos días, Rachel. Del 26 al 28 de abril, la capital cubana acogerá una vez más el Festival Un Puente hacia La Habana. La cita celebrará el aniversario 505 de la Ciudad Creativa de la Música y traerá diversos invitados al Club 500 y a la Comunidad del Mónaco. En conferencia de prensa se ofrecieron detalles del Festival Un Puente hacia La Habana, que traerá músicos como Buena Fe, Waldo Mendoza, Caramba, Habana de Primera, Los Bambán, Annie Garcés, Manolín, el médico de la salsa e invitados internacionales como el cantante español Carlos Torres y la holandesa Jessy Jesnen. El 26, 27 y 28, dos días en el Club 500, 26 y 27. El 26 vamos a hacer una noche propiamente para más la música mestiza, la música alternativa. El sábado 27 abrimos el cartel con Carlos Torres, finalista de La Voz de España, y lo sigue por supuesto después con Bambán y Habana de Primera. El festival estará celebrando los 505 años de esta ciudad maravilla y las seis décadas de la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM. Esta fiesta de la música en la capital también estará presente en las comunidades como el Mónaco el día 28. Las entradas estarán a la venta a partir de este 17 de abril y también se podrá acceder a ellas a través de la plataforma Ticket. Del 26 al 28 de abril, un puente hacia La Habana, nuevamente como abrazo musical. Elena Godín Estalmau, Canal Cubano, de Noticias. Pasamos a otras informaciones. Hace 35 años la UNIAC Guantanamera constituyó el premio UAMO para reconocer la labor de creadores comprometidos con el quehacer artístico del territorio. En la sede provincial de la institución se hizo la entrega de este laburo. El premio UAMO 2023, máximo galardón que confiere el Comité Provincial de la UNIAC en Guantánamo, fue otorgado al joven realizador audiovisual Daniel Ross como distinción a su obra, merecedora del reconocimiento internacional. Claro, mira, estoy muy contento con el premio UAMO, sobre todo porque es un premio que principalmente no me lo esperaba. O sea, supo que estuve nominado hace muy pocos días, de hecho. Y bueno, para mí incluso en pleno rodaje de mi segundo reclometraje que acabó hoy casualmente, saber de que estoy siendo premiado por mi primera película, que tanto esfuerzo costó, es una satisfacción muy grande, sobre todo porque es la película en la cual me inspiré sobre todo en catapultar a artistas que ya estaban en el panorama guantanamero, pero que quizás no habían podido... Los estudiantes de la Escuela Profesional de Música Antonia Luisa Cabal, estuvieron a cargo de amenizar la velada cultural, momento propicio para reconocer a René Vázquez Porto, estudiante de este centro educativo en la especialidad de flauta, como el ganador del concurso de interpretación auspiciado por esta organización cultural en el territorio. Amanda Libera y Sheila Laborde para el Canal Cubano de Noticias. Pasadas las 8 de la mañana regreso con más de la actualidad cultural de nuestro país. Usted manténgase informado en nuestra revista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!